Ahora mira, vaya mierda de deportista Miguel, Miguel Aquí estoy Un poco amado y para cojiva también Bueno, yo en uno, pues nada, son dos golpes menos Mejor que un verde, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? Una cosa ligera No, hombre, estábamos, ahí pegué el hierro 6 Vimos de jugar primero, salió Tommy Pegó el hierro 7 Y ahí salió un poco, ahí se pide con la intensidad del evento ahí Y luego hablando con mi cari Decidimos pegar el hierro 6 Pegar un tiro bajo Usándolo contra el viento Y perfecto, ahí es 154 metros de hoyo La pique a 148 Más o menos donde pensábamos votarla más o menos Por la altura de 145, 148 Decimos el gol perfecto y se me dio Y luego pues un poco de danza En un día muy difícil, ¿no? Para todo el mundo Es un día muy difícil Hoy con el viento especialmente Hemos estado jugando yo Los vientos de todos los rincones La avenida, ¿no? Normalmente cuando cambia el viento Suele parar el viento Y o aflojar un poco O tirarse un rato Hemos estado soplando con intensidad Raseado Desde el primer momento, ¿no? Empezamos con vientos Del oeste, suroeste Luego va Oeste, noroeste Luego del noroeste Luego del norte Luego del noreste Y hemos terminado con vientos Este ya hacia el sureste Hemos tenido todos los rincones Pero además con intensidad alta Muy delicado El campo está Está muy bien Y está al compacto, ¿no? Las banderas están Un poco asquinadas En algunos hoyos Y hay que pegar los tiros perfectos Y no puede Estar viendo los resultados, ¿no? Tal y como está el torneo Perdón Casi todo el mundo Que pase el corte Tiene una mínima opción De estar ahí el domingo Pero está muy loco el torneo, ¿no? El torneo está loquillo Ahora mismo, ¿no? Vamos a ver las condiciones De viento que vamos a tener, ¿no? Pues eso va a ser un factor importante Además que tener que ver los resultados, ¿no? Que hay ahora mismo, ¿no? Estar más cuatro Está a punto de entrar Y sigue esto así La gente no hace verdis Está ahora mismo en el puesto 68-67 Y bueno, vamos a ver